Hoy les voy a mostrar cómo sacar un perno cuando se rompe, que es una de las cosas que a veces me pasa. Entonces, si miras aquí, ya está apretando este seguro. Cuando al revente se rompió la cabeza del perno. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? Es difícil porque este perno que ha roto ya me ha metido dentro de la pieza. Por lo tanto, voy a usar estas herramientas que traje aquí, que es un extractor de pernos. Entonces, primero tengo que agrandar o hacer un hoyo dentro del perno que está roto, con una de las puntas de la herramienta. De esta forma. Entonces, este perno que tengo aquí ya tiene un hoyo en medio y por eso va a ser fácil de seguir con la segunda parte. Cuando tienes un tornillo que es sólido, entonces esta herramienta tiene una punta como taladro que sirve para perforar un hoyo en el centro del tornillo. Para la segunda parte, entonces voy a usar el lado del extractor. La rosca atornillando en el sentido inverso para encajar el tornillo y extraerlo. Entonces, esto voy a atornillarlo lentamente, lo que va a hacer fuerza para poder... Primero se incrusta en el perno y después lo va a extraer. Bien, entonces con esto pude extraer el perno y ya no está en nuestra pieza bloqueando el trabajo. Entonces, de esta forma puedo sacar un perno que está fijo y roto dentro de alguna pieza. Y para eso necesito esta herramienta especial, pero por suerte es fácil de hacer. Entonces, espero que les interese este video para aprender a usar un extractor de tornillos. Les invito a que se suscriban, compartan, comenten. Y también si tienen sugerencias de algún otro tema que les gustaría aprender, por favor nos escriben y podemos hacer un nuevo video.